Aceptación y justificación de las ayudas A lo largo de este vídeo daremos respuestas a las preguntas que observas en pantalla. Si deseas resolver sólo una duda concreta, en cada tarjeta puedes encontrar el minuto de vídeo donde se aborda cada cuestión. Aceptación de la ayuda. ¿En qué consiste esta fase? Una vez valorados los proyectos admitidos, se publicarán en la web del Ministerio de Cultura y Deporte los listados de propuestos y suplentes que conformarán la propuesta de resolución provisional. Los suplentes, siguiendo el orden de puntuación obtenido, podrán optar a la ayuda cuando se produzcan renuncias o incumplimientos en las obligaciones de aceptación de los propuestos que liberen crédito suficiente para financiar la cantidad provisional que tengan asignada. Propuestos. ¿Qué presentar? ¿Cómo y en qué plazos? Los propuestos deberán presentar a través de la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte la siguiente documentación. Certificado que acredite que el propuesto se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias. Certificado que acredite que el propuesto se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la seguridad social. Ambos certificados deberán ser específicos para la Ley General de Subvenciones. No será necesario presentar estos certificados si se ha autorizado al órgano concedente su obtención en la solicitud. Cuando los propuestos no estén inscritos en la seguridad social, no podrá obtenerse certificado positivo respecto a sus obligaciones frente a la seguridad social. En este caso, deberán presentar en su lugar los siguientes documentos. Certificación de inexistencia de inscripción como empresario en el sistema de la seguridad social emitido por la seguridad social. Declaración responsable de no tener trabajadores a cargo según el modelo normalizado. El plazo para acreditar que se está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social será de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de resolución provisional en la web de las ayudas. En caso de no presentar la documentación acreditada en el plazo expresado, se tendrá el solicitante propuesto por desistido de su petición previa a resolución. Los propuestos deberán presentar, debidamente cumplimentado, firmado y sellado por la entidad bancaria, el formulario de designación de la cuenta bancaria en la que se realizará el pago de la ayuda, según modelo normalizado. El sello de la entidad bancaria en el formulario no será necesario en el caso de presentar un certificado de titularidad de la cuenta designada emitido por el banco. Cuando la cantidad asignada sea inferior a la solicitada, se instará al propuesto la reformulación del proyecto y del presupuesto para ajustar los compromisos a la ayuda a propuesta. Reformulación de la memoria descriptiva del proyecto Reflejará los compromisos que se mantienen, conteniendo una relación expresa de las actuaciones que se modifican o se eliminan, como consecuencia de la reducción presupuestaria. No podrá superar el número de páginas y palabras indicado en la convocatoria, incluyendo imágenes. Reformulación del presupuesto Deberá conservar la proporción entre la cantidad subvencionada y el importe total del proyecto valorado por la Comisión de Valoración. Ambas reformulaciones se presentarán en los modelos normalizados disponibles en la sede electrónica. El plazo para la presentación de las reformulaciones será de 10 días hábiles, desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de resolución provisional en la web de las ayudas. Las reformulaciones deberán contar con la conformidad de la Comisión de Valoración y, una vez aprobadas, servirán como referencia para la justificación del proyecto. No presentar las reformulaciones en plazo supondrá el mantenimiento íntegro de los gastos del proyecto valorado, el compromiso de financiar con ingresos diferentes a la ayuda el resto de los gastos del presupuesto presentado al realizar la solicitud y la obligación de realizar la actividad en los términos que figuran en la memoria inicial de descripción del proyecto. Los propuestos a los que se les haya asignado la cuantía solicitada no deberán presentar reformulaciones. En la web destinada a las ayudas encontrarás las instrucciones detalladas para complementar y presentar correctamente toda la documentación anterior. Los suplentes no deberán presentar documentación, salvo que el órgano concedente les comunique que pasan a ser propuestos. En la Comunicación de Cambio de Situación se indicará la documentación que deben presentar para la aceptación de la ayuda y los plazos para presentarla. Justificación de la ayuda. ¿En qué consiste esta fase? Finalizado el procedimiento de aceptación, se publicará la resolución de concesión de las ayudas en la base de datos nacional de subvenciones y en la web del Ministerio, en la que se relacionarán los beneficiarios. El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria a partir de la fecha de la resolución de concesión. Los beneficiarios estarán obligados a justificar la realización de la actividad subvencionada y la totalidad de los gastos del proyecto y no sólo la parte correspondiente a la ayuda recibida dentro de los tres meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución de las actividades recogido en la convocatoria. La justificación deberá realizarse conforme a lo establecido en el Manual de Justificación de las Ayudas, anexo segundo de la convocatoria. Beneficiarios. ¿Qué debo presentar para justificar la ayuda? Una vez leído el Manual de Justificación, los beneficiarios deberán presentar, como mínimo, la siguiente documentación. Declaración responsable reflejando otras ayudas públicas o privadas que hayan financiado la actividad. Memoria de actividades. No podrá superar el número de páginas y palabras indicado en la convocatoria, incluyendo imágenes, y deberá reflejar el cumplimiento y desarrollo del proyecto que sirvió de base para la concesión de la subvención. Memoria económica consiste en una relación de todos los gastos realizados para llevar a cabo la actividad subvencionada, así como de los ingresos con los que ha contado el beneficiario para llevar a cabo el proyecto. Toda la documentación anterior deberá presentarse por sede electrónica en los modelos normalizados disponibles para descarga en dicha sede. En el caso de que en la convocatoria se requiera documentación adicional, será necesaria su presentación. En la web destinada a las ayudas encontrarás las instrucciones detalladas para cumplimentar y presentar correctamente toda la documentación justificativa. Los justificantes de gasto y de pago para justificar los gastos del proyecto, así como el resto de documentación que se considere necesaria, se presentarán a requerimiento del personal del Ministerio de Cultura y Deporte una vez revisabas las dos memorias, la económica y la de actividades. Y si, pese a todas las indicaciones anteriores, continúas teniendo dudas sobre el contenido de la convocatoria o el procedimiento de presentación de la solicitud, puedes dirigir tus consultas al correo electrónico o a los teléfonos que encontrarás en nuestra web. Gobierno de España, Ministerio de Cultura y Deporte. Gracias. 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 Gracias.